La gran dimensión que está adquiriendo el entorno digital, tanto para usuarios como para empresas, no se puede obviar. Como tampoco se hace caso omiso al cambio que se está viendo en la televisión al pasar de análoga a digital. Pero, ¿qué es exactamente un canal digital? A ver, un canal digital es un canal que, de por sí, su imagen es más pura, se ve más definido. Lo que actualmente estamos viendo hasta estos tiempos, desde hace muchos años, es la televisión análoga o analógica que llamamos. Ya la televisión hace ratico ya se está transformando y está pasando a ser digital, HD, 4K y ya hay indicios que en Japón ya existe el 8K. Entonces la televisión digital es la televisión que nosotros estamos ofreciendo en el momento, 51 canales. Es una realidad innegable. El mundo se digitaliza a una velocidad vertiginosa, por lo que en esta era digital, mucha de la tecnología que hoy conocemos va a quedar en el recuerdo. Recuerdo que en su momento existía la televisión a blanco y negro, es cierto. Toda la vida existió hasta cierto tiempo. Pasamos a la televisión a color. Existían los televisores de perilla, de control ya después. Existían los televisores que llamamos nosotros los barrigoncitos, los gorditos. Ya son televisores planos, son plasmas, LCD, entre otros. Entonces todos son evoluciones. O sea que la televisión análogica en algún momento va a morir, va a quedar en el olvido, como se dice. Un recuerdo más. Entonces tenemos que irnos pasando. ¿Es necesario cambiar el modelo de televisión para poder acceder a estos canales digitales? La gente pregunta. Yo tengo mi televisor que no coge esos canales. ¿Qué puedo hacer? Eso tiene una salvedad. Existe un pequeño aparatico decodificador que nosotros llamamos para la TDT. Esos equipitos se le hace una adaptación a esos televisores, se reprograman esos canales digitales y pueden disfrutar de ellos normalmente. O sea que el televisorcito sigue sirviendo, pero con la salvedad de que hay que conseguirles ese aparatico. Hay muchos números disponibles a través de los cuales usted puede comunicarse y recibir asesoría gratuita. Por ejemplo, si desea acceder al servicio que ofrece Aupur Televisión para disfrutar de los canales digitales, puede comunicarse al 850-2651 y 321-413-3951.